Buenos Aires, Argentina, el ex portero del club argentino de fútbol Almagro, Facundo Espíndola, de 24 años, falleció por las heridas de arma blanca que recibió en una reyerta callejera en la provincia de Buenos Aires, confirmaron fuentes policiales. Le también, 16 equipos mostrarán que pueden ganar la Copa Sudamericana por homicidio simple, hay dos imputados, uno de ellos es un futbolista de 28 años del club atlético Santelmo y otro un joven de 26 años de nacionalidad paraguaya. Imagen de los hechos captada por cámara de seguridad, foto, Twitter El enfrentamiento entre Espíndola y los dos jóvenes que iban en un automóvil se produjo en la madrugada del domingo en la ciudad de Urlingam, según grabaron las cámaras de seguridad del municipio. Según la autopsia, la causa de la muerte fue, una hemorragia por herida intratoráfica, producida por herida de arma blanca. Lee también, Raúl Jiménez falló el primer penal de su carrera, desde Arroba Almagro Oficial queremos enviar nuestras condolencias a la familia de Facundo Espíndola, quien falleció en un hecho trágico. Mucha fuerza a la familia y amigos, Club Almagro 1911, Arroba Almagro Oficial, Juli 22, 2018 Tras el enfrentamiento, los imputados se dieron a la fuga y fueron hallados en su coche minutos más tarde gracias al registro que quedó de ellos en las cámaras. El automóvil presentaba manchas de sangre en el capó y en las ópticas delanteras, retrovisores. Oviedo, presunto responsable de la muerte de Espíndola, foto, Twitter Según informaron fuentes de seguridad a medios locales, el futbolista implicado sería Nahuel Oviedo, quien ya habría estado preso por robarle el arma a una policía y robar en una casa. En esta nota, Espíndola Almagro Argentina Portero Urlingam Facundo Espíndola